Y mientras la Fiscalía y los organismos de inteligencia investigan a este grupo clandestino, la gobernadora del Valle del Cauca cree que aún no están dadas las condiciones para que los estudiantes de Univalle regresen a clases. Hoy se completan las 48 horas de cierre del campus de la Universidad del Valle, sede Meléndez que la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, decretó tras los hechos violentos que se presentaron el pasado miércoles. Hoy los estudiantes se reunieron en la sede de San Fernando para congregarse en una asamblea estudiantil. La repertura del campus sigue en vilo. Hoy vamos a definir si la vamos a alargar más esa interrupción, además porque ya se está terminando el semestre, esperando los resultados de las investigaciones, qué pasó con la explosión. Representantes de Derechos Humanos aseguran que es necesaria la repertura del campus universitario. Se defina claramente el qué hacer frente a las actividades académico-administrativas de nuestro campus de Meléndez, de la Universidad del Valle, porque se deben de brindar las garantías para toda la comunidad universitaria en materia de derechos humanos. La gobernadora dio a conocer que aunque los hechos aún son materia de investigación, hay reporte de amenazas. Algunos de ellos he hablado que son del Consejo Superior y pues realmente ellos han tenido problemas también de amenazas y que ya están siendo investigadas por la fiscalía, por las autoridades. Por su parte, un representante de Derechos Humanos que fue incluido dentro del reporte de heridos durante las protestas asegura que no participó de los hechos. La única relación que tengo yo con la situación es defender los derechos humanos, defender la integridad de las personas, independientemente de sea quien sea. La reunión del Consejo Superior se llevará a cabo hoy a las dos de la tarde. Los estudiantes, por su parte, convocarán a una rueda de prensa el próximo lunes.